¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PVE, nos encontramos ahora transmitiéndoles desde la sección 1997, esto es en la Escuela Emancipación de Iztapa, aquí frente a la plaza principal, en donde pues bueno, estamos observando que está literalmente solo está el personal que se encuentra aquí representando cada una de las casillas que se han abierto aquí para que usted venga a emitir su voto, si es su deseo, claro, de esta consulta ciudadana para ver si le repetimos si es su deseo o no que sean enjuiciados los expresidentes de la República para ello, pues bueno, se han abierto estas casillas, sin embargo, pues bueno, los representantes manifiestan que lamentan que sea muy poca la participación de la ciudadanía, comentan que pues también están de acuerdo que no hubo mucha propaganda de esto que se podría llevar o que se iba a llevar el día de hoy a cabo y quizá por ello, pues bueno, no hay mucha mucha afluencia, afluencia de las personas para que vengan a emitir su voto, comentan que poco a poco, si han estado llegando, se están tomando las medidas de sanidad necesaria y bueno, han llegado a pocas personas, en sus momentos va saliendo un ciudadano que ya emitió su voto como es uno de sus derechos que como ciudadano tiene, sin embargo, pues bueno, ya van a ser las seis de la tarde, se va a terminar esta, esta votación y continúa, continúa muy, muy, muy tranquila esta, esta jornada que se lleva a cabo este día, este domingo. Si usted, como le repito, si usted votó en su momento a favor de algún presidente de la república y bueno, no fueron sus deseos o más bien no fueron su presidente, vaya, no llenó sus expectativas, pues bueno, es su oportunidad de venir a emitir algún voto a favor o en contra del mismo y en base a ello, pues bueno, se determinará si es enjuiciado o no por ese mal actuar o si usted considera que fue un buen actuar de su presidente, pues bueno, también es su deseo poder votar a favor o en contra del mismo. De momento, ahí están, están realizando los recorridos, el personal del Instituto Nacional de Electoral están revisando cada una de las casillas aquí en la Escuela de Emancipación de Iztapa y tal como lo observa, está solo totalmente, está muy tranquilo y continúan las autoridades municipales realizando los recorridos correspondientes en la parte posterior para evitar pues alguna situación que amerite su presencia en este lugar. Los dejamos con esta imagen y un momento más les llevaremos la información en nuestra página de internet Noticias PBI, Noticias PBI, Nayarit. Muy buenas tardes.